Manaví es la provincia con mayor registro de candidaturas para las elecciones seccionales del 2019. La Junta Provincial inscribió un total de 7.681 candidatos, 30 para prefecto y viceprefecto, 237 candidatos alcalde, 1.608 candidatos a concejales urbanos, 749 a concejales rurales, 560 concejales urbanos por circunscripción y 4.497 candidatos a vocales de juntas parroquiales. A Manaví lo sigue Guayas y Pichincha con 7.619 y 6.998 candidaturas respectivamente. A nivel nacional la cifra casi se triplicó, pasó de 28.180 candidaturas en 2014 a 77.838 en 2018. Según Osvaldo Moriano, jefe de acción política del Movimiento Fuerza Ecuador, esto ocurre por la facilidad que existe actualmente para crear movimientos políticos que en su mayoría terminan desapareciendo luego de un proceso electoral. Los movimientos políticos que nacen para una elección, no creo en eso. Yo creo en los partidos políticos, porque ahí está la esencia de la democracia del país, porque son partidos de 30 años, de 50 años, de 60 años. Marcelo Farfán, activista político y canciller de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, coincide con Moriano, por eso considera que se deben hacer reformas al actual Código de la Democracia. La estrategia de Correa en la creación del Código Orgánico de la Democracia que permitía o que daba, diríamos, esta especie de oportunidades aparentemente de democracia para que la votación se diluyera. Según las autoridades del Consejo Nacional Electoral, el actual proceso eleccionario registra una cifra récord a nivel nacional.